...de haber viajado por tantos lugares del mundo, llevando este mensaje simple de estas simples canciones. Tuve la posibilidad también de grabar, ya en el año 64, por primera vez en estudios importantes en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos. Lo repetí hace muy poco, el año pasado, en Nashville, donde es un poco la cuna, el centro de la música country americana. Allí grabé con músicos que acompañaron durante muchos años al señor Elvis Presley. Entonces, ustedes se acuerdan muy bien de Elvis Presley, ¿verdad? Bueno, este grupo se llama Los Memphis Boys y vinieron a Buenos Aires, inclusive, a acompañarme a presentar este nuevo disco que grabé con ellos. Esta noche vamos a dar una vuelta rápidamente de la página y de todo lo que se escribió en los primeros años. Saltamos a esta última etapa donde, como dije, grabar en los Estados Unidos, en esos estudios, con músicos que acompañaron a los más grandes cantantes, como el caso de Presley que les mencioné, o también de Bob Dylan y tantos otros, Johnny Cash. Pero voy a recordar una canción nueva de este disco que acabo de grabar, que tiene el estilo country. Hoy, el título de la canción es... Eh... El... 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 ¿Cómo se llama acá? El... Yo me equivoco siempre en el título. Los títulos son para mí, se está ahí. Bueno, se llama La Voz de la Verdad y vamos a recordar una vez... Una de las primeras veces que la voy a cantar en público, así porque... Muchas cosas ciertas son controvertidas, y otras falsas pasan sin contradicción. En una sociedad tan narcisista, sólo importa la conquista de imponer su profesión. Escucha la voz de la verdad, y contigo trata de ser sincero. Escucha la voz de la verdad, la voz que siempre está del otro lado de tu ego. La cosa es aquello que uno dice, y muy distinta la que nos oye decir. Todo depende de quien esté escuchando, cada cual baila su tango, y oye lo que quiere oír. A ver... 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 A ver...